Gracias por ver el video. Venga, chavales, tío. Silencio, que se han currado los colegas, tío. Tú solo hazme un hueco ahí. Cuando quieras. Hola, buenas, Mick. Estás nervioso, lo noto. Conoces plenamente mis capacidades si no me equivoco. Bueno, es que aceptar una batalla escrita conmigo es una cosa de locos. Te vas a sentir contenido porque tu contenido es poco. A ver, ¿por dónde empiezo? Si las verdades duelen, empiezo por la verdad, diciéndote que para el rap no tienes la calidad. Ya sea por carencia de cultura o manca de capacidad, tu inteligencia es precaria como la asistencia sanitaria en el área de Bagdad. Te quedan libros, experiencias y años para tener mi destreza. Creo que se nota leguas que no utilizas la cabeza. Podría arrancártela de cuajo sin recibir ninguna queja. Sería como coger a Beethoven y quitarle las orejas. ¿Vas a tirarme de algo? Por favor, si eres mi fan. Y frente a tanto espíritu nos sirve un talismán. ¿Pensáis que tiene conocimiento este patán si le hablo de antiguas colonias españolas y me dice Dior y Paco Rabán? Quedas en evidencia cada vez que hablas y es por eso que te clavaré cuchillos como a César en su espalda. Estoy seguro que mi defecto visual aparece durante tu charla, mientras que si yo me follo a una piba puedo ponerme encima sin temor a lastimarla. Ambos somos del Vallés. Mick, ¿puedes creerlo? Pienso en tiempos pasados y tengo buenos recuerdos. En verdad somos hermanos. Te he invitado a mi pueblo la gallina de huevos de oro tratando de integrar al cerdo. Te dormiste en la estación y ya se te ha pasado el tren. Yo en esta batalla tengo el mango de la sartén. Que original eres poco y que de ingenio no andas bien. Tienes menos recursos que la humanidad en el año 2100. Te quiero, pero seré sincero sin compromiso. Y sobre tus temas, sin problemas, seré conciso. Entré en Youtube, te busqué y mucha gracia me hizo que tus temas tuvieran menos visita que el abuelo de los Simpsons. Me las das de rapper y eres un niño de vora. Hubiese sido más productivo que te quedases en el McDonald's. Mientras yo he estado compaginando la batalla con la uni y un horario que me ahoga, tú has compaginado la batalla con porros que tú fumabas y hacías pajas cada media hora. Esto no es la tomatina, pero te van a llover tomates. El primer round es para sufrir y el segundo para que te mates. Pedirás clemencia frente a todos mis ataques, cogerás complejo de Banco Español y pedirás que te rescaten. ¡Yuro! Era un 1. ¡Equivo sí! Y espérate que queda la segunda. Vale, vale, vale. Ok. ¿Dale 1? Dice así. Es mi primera vez escrita y en tu caso no es distinto, pero ya dicen que siempre hay una primera vez, chicos. Si quieres después de esto, a una vida te invito, pero antes te fundré el ojo para hacerme un vaso de chupito. Ya te dije que me gusta tu nombre Gran Torino y será la segunda vez que te conduzco con estilo tapar con doble fila mientras el cuchillo afilo para el mecánico gracioso que te dejó un faro torcido. Sé que te haces el ciego siempre que lo necesitas y que si el cojo no sabe andar no lo va a saber esprintar. Que te pongan conmigo es como darle a Superman kriptonita y tu recorso fácil se decir tú y me las traigo, gritas. Que me tires de gordo eso fácil y evidente cuando estás bajo los nervios de tenerme a mí enfrente. Cuando duermas te firmaré el ojo con un permanente pa' joderte la vida un poco y que te acuerdes de mí siempre. No es la primera vez que visitas mi rabo, pues viniste una primera para pedirme colabo, con la voz que tienes y ese físico tan raro no me sirve ni para hacerme los coros a mi lado. Aunque te voy un menchaval y pensaba que le tirabas crema fue a buscarte por internet y no encontré ni un tema. Son unas cuantas batallas que la mitad te valen la pena y las otras con JP y me y sus dientes teniendo problemas. ¿Dónde está JP? Nada, se ha rajado. Yo fumo chocolate y me lo como en el bombón. He visto por la red, es que te fuiste a Japón, pues conmigo te va a dar la misma sensación, porque siempre voy chino y de ramen te traigo una ración. No esperabas este nivel y te he pillado infraganti, pero la gente ya dice que todo sabe mejor de gratis. Tu padre y Maserano son parecidos con la chatis, pues no marcaban nunca y tú llegaste de penalti. Que esta batalla es mía, hasta un ciego lo ve. Entre tú y yo, mi cayurabismo de calité. Mientras tú tienes sobredosis de donete, yo rapeo como un extraterrestre. A mí me llaman donete. Viniste aquí, viniste aquí para un fracaso absoluto. Por mucho que complementes tus rimas, no podrán con mis atributos. Que empieces a cultivar marihuana, me parece muy astuto, viendo que en este del hip-hop nunca vas a obtener frutos. Inside of this ring, kid, you can only run. Inteligencia de mic, contraprocesador de un Mac. Productivo como China con su pip, tú como en español en un pap, es por eso que te digo rip en esta batalla de rap. ¿Cómo? Así. ¿Quieres comparar nuestro coeficiente intelectual? Vale. Te hago una rima matemática que no tendrás que calcular. Como te sentías aislado, no encontrabas tu función social, tu actitud es derivada de ser un capullo integral. ¡Bien! Hago rimas desmesuradas, pero hechas a medida para bajarle los humos a esta gente tan subida, que en tus temas tienes métrica y una lírica agresiva, pero si sacase un tema ahora, tendría más cola que una máquina desprendedora de conciencias tranquilas. No vayas desubido, que no eres el jerarca, y junto al señor Boni, soy el mejor de la comarca. Gran conocimiento es lo que mi coco abarca, a mí me interesa Marco Polo y a ti los polos de marca. Si es que soy superior, y no es por ser arrogante, pero lo que pensamos tú y yo es tan distante, tú con un boli big podrías sacar un tema interesante, pero yo de la mina de mi lápiz puedo sacar un diamante. ¡Joder! Gente como tú me he encontrado en situaciones que sin haber trabajado ya se creen de los mejores, que se creen súper dotados, o eso se supone, y luego para respirar necesitan instrucciones. Esta experiencia te va a salir cara, vas a rezar más que un cura, mejor si pira, soy la pera sin peros, traigo rimas puras, tu rap el sida, el mío seda, te haré sado mientras sudas, concertaré una boda en badalla que ni por Baduliga este Buda. Revenge, el nombre tiene gancho y ritmo, aunque si pidieses una revancha el resultado sería el mismo, él vino a la batalla para ganar protagonismo, ahora esta puta de burdel que solo borda está al borde del abismo, round 2. Lo de antes era el aperitivo, ahora me llevo la culpa, pues el vaso ha permitido que te calle la boca, se afamo en blanco y es muy idiota, y la ubicación del GPS te marcaba tu tocha, te gano un free y te ganaré en lírica, porque suelta mierda yo, letras explícitas, la atajo en pala oturdera, atajo a los musleras, vuelve a Bruselas que tú serás mi víctima, y es que no me ganas aunque sea escrita, porque la base es la mecha y yo la dinamita, tienes familia en muchos países, se explica no es más rico quien tienes sino quien menos necesita, yo no me gana y esto es Barcelona, y tú parece que te has perdido por el Amazonas, sé de dónde eres y conozco la zona, y sé de gente que es mejor que tú y es mejor persona, es el típico que gano en Apatel si se crece, pero este cabrón a Krilin se parece, porque es capaz de morir más de dos veces, solo se folla un androido y calvo desde los trece, pero oye hermano, ahora lo bueno empieza, sabes, querían hacer unas escritas, faltaba una pieza, pensaba en un rival fácil, me hacía mucha pereza, pero fue encender la L y viniste a mi cabeza, oye hermano, entiendes el proceso, soy un cátedra de co sacándosela a eso, voy relleno de rimas, aquí mi sobrepeso, llevo el doble H grabada en los huesos, oye hermano, y por eso me das un rato, yo soy un puto oso pardo, como los reales de los que tengo en ofardo, y no tenemos miedo a ningún emisivo, ¿qué quería? ¡Bien! 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 ¿Mik? Yo no sé cómo sigues vivo, en tu caso habría hecho mic mic, como el correcaminos, lo único que has hecho, es ganarle al J-Hal, sin haberlo merecido, pues si dan ayuda en esta vida, eres más inútil que una pila, con dos polos positivos, eres un fenómeno fan, que está en decadencia, y vas a cargar, el peso de tus carencias, te preguntabas, si para mí, eras la competencia, entonces eres dora la exploradora, planteando preguntas estúpidas, frente a la evidencia, ¡Uuuh! MCs de mentira, MCs de mentira, que me van de reales, eres como una tienda, que no da descuentos, porque no vales, ¡Oh! Eres un drogadicto, y me recuerdas, a los nazis, cada vez que sales de festivales, porque cada dos años, ¡Ah! Espera, ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! MCs de mentira, que me van de reales, ¡Joder! MCs de mentira, que me van de reales, eres como una tienda, que no da descuentos, porque no vales, eres un drogadicto, y me recuerdas, a los nazis, a los festivales, porque cada sábado, lo conviertes, en la noche de los cristales, ¡Uuuu! 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 Es cierto, es cierto, es cierto, que soy medio ciego, y tengo un ojo de broma, pues, prefiero tener una prótesis, a ser un implante de persona, ¡Uuuu! Después de esta follada, me conocerá Barcelona, y tú el único fan que tendrás, será ese Michelin que se asoma, ¡Uuuu! ¡Puta! ¡Uuuu! Están celebrando los punchlines, vives en estado de alerta, y en una completa agonía, viendo el éxito tan cerca, padeciendo de miopía, tu carrera, y las torres gemelas, tienen una simetría, que tardaron años en construirse, y se derrumbaron en un día, ¡Uuuu! Ahora sí me puedes poner el beat. No, no, hazlo, pónselo, 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 estoy de exámenes, y pues como, no me la puedo depender, vale, dale bro, yao, 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 traigo rimas perfectas, para darte una paliza, no me gusta como escribes, y menos como improvisas, te toca contra mí, no te lo tomes a risas, que andas con pies de plomo, en arenas movedizas, después de la batalla, seguro que me critican, porque haga lo que haga, siempre las traigo escritas, pero la diferencia, entre yo y este marica, es que soy un fuera de serie, y a ti en serie te fabrican, vas a comprender, el valor de la constancia, y por ello pagarás, el precio de tu arrogancia, que si me pongo en serio, soy un genio con magia, y si me frotas los huevos, te concedo tres desgracias, tus versos coordinados, perderán las coordenadas, y más si vengo yo, y el peso de mi manada, vas a cometer un acto a la desesperada, y en medio del desierto, beberás agua salada, fuiste un inconsciente, al aceptar el duelo, frente a tanta impotencia, no te quedará consuelo, delante de mí, te sentirás como un guerrero, con una espada de plástico, con rivales de acero, si voy a criticar, siempre lo hago con esmero, me depilé la lengua, y ya no tengo pelos, con las chicas no hay labia, y por eso Liga Cero, porque eres el Titanic, tratando de romper hielos, eres un personaje, quítate la careta, con ese nivel tan bajo, nunca vas a alcanzar metas, como no destacas, y nadie te respeta, vas a ponerte a bailar, como Miquel Iseta, hoy voy a cazar, que se ha cerrado la veda, y no vas a hacer nada, para que esto no suceda, en el rap eres don nadie, no vayas de fiera, tienes el mismo historial, que el datable de mi abuela, para hablar de problemas, busca solución al tuyo, nadie te soporta, porque eres un capullo, sin ir a la agresión, puedo herirte el orgullo, porque sin ser boxeador, digo verdades que son puños, la batalla va a ser mía, pese a quien le pese, no va a haber rival, que evite mis intereses, podéis ponerme obstáculos, en mapa si os parece, soy experto en derribar los muros, como berlinenses, hermano yo, me he traído un coleguita, aquí no hay altavoz, la positiva es el micro, el micro, no es que nunca he dicho, dale así, dale así, mira yo también, llevo dos días, que he estado con fiebre, y mira el tercer round, no me lo podía aprender, tranqui, 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 tranqui. Tranqui, tranqui. Escribo hermano, mi mano uno de polen, tuviste tu tiempo, de creerte de los mejores, sabiendo el resultado, que estás, te tienes cojones, paso, te quedas en casa, Como en las 20 anteriores Yo no meto relleno y eso es lo que te jode Qué fácil preguntar si no sabes quién responde No tenemos frío los hombres del norte Y tú tienes calor cuando la clavo en el corte Que no vengo a batallarse sos cierto compadre Pero estoy aquí pa' que saque brillo a mi sable La gente siempre tiene ganas de ver sangre Y yo me he dicho, qué coño, si tengo hambre Y yo disparo la flecha en forma de letras que se clavan en tu pecho Solo te queda una salida y en la más estrecha Te toca pasar por ella, por todo lo que has hecho El papel para el poeta es obvio Por eso yo lo uso cuando me agobio Que no seguiría los noventas, eso es obvio Así que no destruyas la ajeno y más bien construyes lo propio Ahora mismo veo futuro más negro que el solo Pero en este caso eres tú el mongolo En los eventos que vas, lo ganas todo Debe ser porque son como las galas del balón de oro El hip hop es la marca y yo llevo la empresa Tengo los gramos encima de la mesa Que seas el favorito, a mi no me pesa Pero ignoras que pagan más por las jóvenes promesas El Mike esta noche la piba te roba Pero tranquilo que conmigo no se siente sola Que no fuman no me jodas Si tienes cara de friki universitario dañado por la droga Tu mente en blanco y tu culo rojo Un saludo de parte de tus piojos Entiendo que lo quieras intentar pero estás floco Y tu novia empatiza cuando te corres en su ojo Mi nombre es Michael y tú la canasta Vosis de la meto me llevo la pasta Soy pesado y tengo estilo gangsta Formoncis and cooking de pasta ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Ay! 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 ¡Ay!